En la provincia de Picota, la presencia del mandatario Yanto Humala, en la zona del desastre, visitando a las familias damnificadas. Presidente, este es un caso muy excepcional, debido a que a la avalancha se nos llevó todo la casa y por un milagro sobrevió la señora en el vito, su hermana y una niñita más. Me he quedado con usted. Todos perdieron, casa, todo, pero es un caso, mire, como el niño y la señora han podido decirlo. ¿La señora está embarazada? Sí. ¿Cuántos meses? Siete meses. ¿O sea, están completos o le falta algún familiar? Falta, nosotros faltan seis todavía. ¿Seis qué? ¿Quiénes son los que faltan? Sí, faltan seis, solamente tres han aparecido. ¿Qué son de los desaparecidos? ¿Quiénes? Mi hermano, mi cuñada y mis dos sobrinitos y mi hermana y mi chivolo de mí. ¿Les falta el hijo? Sí, me falta, sí, sí, nos falta, me falta, pues, mayormente cinco, seis nos faltan buscar. ¿Cómo fue? ¿Estaban durmiendo en la misma casa? Sí, sí, estábamos ahí en la casa y nosotros, también nosotros le decíamos a mis demás familiares, salgan, salgan, no, no hicieron caso. Nosotros miramos por arriba cuando ya estaba bajando y nosotros qué hicimos, cuando el agua ya nos tapaba, hemos corrido con mi esposo y mi chivolo. ¿Pero ustedes estaban despiertos y se alertaron por la bulla? ¿Cómo fue? No, nosotros nos sentimos nada más ya que se mecía la tierra nada más. ¿Como un temblor? Ajá, como un temblor. ¿Y no pudiste ser? ¿Y solamente salieron ustedes nada más y el resto se quedó en la casa? No, no, ya no tuvimos opción de entrar a la casa, nosotros salimos cuando sentimos nada más. ¿Ustedes estaban afuera o en otra casa? Ahí, en la misma casa, pero salimos fácil de la puertista por fuera, yo le digo a él, temblor, le digo temblor, entonces salimos y cuando salimos ya vimos cerquitita la palizada que hicimos de correr nada más, pero ya no nos dio opciones demasiado. ¿Ahora la casa, queda algo de la casa? No hay nada, no hay nada, no hay nada. Ah, desapareció esa casa. Sí. No está, todo nada, se nos lleva. La piedra, la verdad, parte de las piedras, ahí está su casa. Sí, ajá, parte por ahí está nuestra casa. No nos ha dejado nada. Bueno, lo que vamos a hacer es, con el apoyo del presidente regional, que está acá, vamos a remover las piedras a buscar a los... Ojalá, señoría, es lo que yo les pidiera, a favor, es de servicio, que nos apoyaran, hasta siquiera encontramos tu familia. Así es, así es, tenemos que hacer eso. Si no quieras, que nos apoyaran. Pero también ustedes tienen que ponerse a pensar que ya no pueden vivir en el mismo sitio. Tienen que... Es que, señor, mira, nosotros somos pobres, que el señor Sebastián nos conoce, a veces no tenemos ni suficiente, a veces, para comprar un solar, eso. Nosotros, mayormente mi papá nos ha dado ese... Vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo. Dios quiera. Pero lo que, como se le está apoyando ahora, pero lo que se trata es que no pueden vivir en el mismo sitio. La casa que construyan tiene que ser en otro lugar. En otro lugar. Porque si no, están poniéndose otra vez ustedes en peligro. Sí, pues. Sí, pues. ¿No se puede hacer una reubicación del Casarín? ¿Una reubicación? Yo creo que debieran reubicarlo, ¿no? Pero es un tema que tiene que verlo con su alcalde. Con sus autoridades tienen que verlo, con su gobernador, para ver dónde. Y eso tienen que coordinarlo con el presidente regional, que está acá. Pero sí, a mí me parece también, porque están en una quebrada. Si ahora para entrar hemos entrado sorteando la lluvia, quiere decir que siempre hay el peligro. Además, si hay visto que han talado árboles acá, han deforestado. Entonces, ahora los cerros están débiles. Una lluvia fuerte, se desprende otro pedazo de cerro. Porque comenzar a talar los árboles para hacer chacra, también trae el riesgo de que se debilite el cerro y se va cayendo la tierra. Sí, porque la parte alta, hay dos hectáreas, dice que está que se mece y anoche no vamos a dar el paraqué. Como digo, el ejército, como nos está apoyando, nos ha dicho que no dormamos. Porque si en casa alguna abuela que se senta, sienten ellos. ¿Puedo ver si ya estaba alerta? Ajá, que salgamos, porque nos quedamos a correr. Si en caso había noche, vuelta nuevamente eso. Ya, ok. Queremos agradecer también a Cuche, a todos. Sí, gracias a todos. Sí, sí, pero vamos a seguir apoyándolo. Dios quiera. Tienen que, ahí creo que van, ahí han traído calaminas también para. Pero si van a construir el mismo sitio, no les doy las calaminas, ¿no? Tienen que, el compromiso es que construyen en otro lugar. Sí, mira, el puente, mira tu puente. Así es, pero ojo, no pueden construir el mismo sitio en la casa. Ya en la casa ya no, pues. En el mismo sitio o no? Nos hemos quedado sin agua, mire. Ya, pero se están poniendo agua. Ahorita sí, pues, pero la tubería ya no. También hay un apoyo del presidente, también en la tubería. Sí. Se lo ha llevado toda la tubería. Claro que sí, se ha llevado todo. Se ha llevado todo. Ok. Gracias, presidente. Listo. ¿Y esa criaturita? Está bien. Está bien. Vamos a dejarlo dormiendo. Bien, el presidente de la República, Ollanta Humala, quien constata in situ la magnitud del desastre ocurrido aquí en el caserío del Porvenir, provincia de Picota, región de San Martín. Son cerca de 800, 800 las personas que habitan en esta comunidad y que ahora por primera vez ven la presencia de un mandatario y acompañado de otras autoridades prestan el apoyo necesario a estas familias. Con tres hijos y mi señora. ¿Te has quedado solo? Sí, me quedado solamente con cuatro. ¿Cuatro hijos? Sí, con cuatro. ¿Tú tenías ocho hijos? Siete tenía. ¿Siete hijos? Siete hijos. ¿Te has quedado con tres? Con cuatro me quedo. ¿Han desaparecido tres? Tres, han desaparecido. ¿Cuatro? ¿Cuántos? Mi señora. Ah, con sí. ¿Cómo ha sido? ¿Estaban durmiendo juntos? ¿Estás ocurrido? No sé que han estado allí, está por allá, por San Juan, por San Juan, por San Juan, y ahí está, que se han estado acá. Bien. ¿Lograron salir cuatro de tus hijos? ¿Lograron escapar? Sí, han salido, tres han salido. ¿Tres han salido? Sí. Sí, una hija del señor, se ha salado de un lado, es una sobreviviente, de los tres que hay, una hija del señor es sobreviviente, se ha salado de las bocas y se ha salado de un lado. ¿Se ha salado de las bocas? Ah, ¿se agarró de las bocas? Sí. No, es que por ese salvan, por ese salvan, no hubieran muertes más, no hubieran muertes más, quedarían... ¿Cómo no entiendo? La roca, la roca se interpuso ahí, ahí se agarraba, ahí se agarraba un hijo en la roca, y ya se salvó un poquito. Se lo llevaban también, se lo llevaban a todos ya. ¿Y dónde están tus hijos? ¿Están acá contigo? Sí, están por acá, por San Juan, también. Sí, están veniendo, no quieren... No quieren venir, claro, es entendible. ¿Con el trauma todavía los chicos? Sí, 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 están... Ya. Vamos a apoyarlos. Ya, vamos a apoyarlos. Los que sí, no pueden seguir viviendo al pie del río, de la quebrada. Ya no, tienen que salir a peor, tienen que salir de fuera de la derriba. ¿Cuántos años tienen tus hijos sobrevivientes? Me dice que usted una tiene 14 años. Ya. Y el otro tiene 11 años, el otro tiene 10, el otro tiene 9. Ya, vamos a apoyarlos, ¿ya? Ya, mismo. Vamos a apoyarlos. En esta comunidad del porvenir. Acompañado por el presidente de la región, San Martín, César Villanueva, y de la ministra de la mujer, Ana Jara. Mónica. Continúa este recorrido, falta una carpa, son 10 las que se han instalado en esta ocasión para brindar la ayuda necesaria a las familias que han perdido sus viviendas desde aquel trágico día miércoles por la madrugada. Ingresa ahora a una de, o a la última carpa que se instaló desde aquella fecha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo te llame? Maribel. Maribel Chetilan. Maribel, ¿su apellido es? Maribel Chetilan Silva. Maribel Chetilan Silva. Chukilán. Chetilán. Chetilán es Chetilán. ¿Has visto otra familia? Somos familias. Ya. Chetilan. vamos vamos a ayudar a ustedes primero vamos a buscar los cuerpos sí, sí, falta una hermanita mía falta una hermanita ya, falta una hermanita sí, falta una y queremos y tu papá sí, yo creo que me voy a buscar a mi papá ya no, ese usted ya ya, vamos a ayudarlos ya, vamos a ayudarlos por lo pronto tienen acá cosas ahora ¿y qué van a hacer ustedes? ¿dónde vives tú? mi hermano viene acá tú vives acá en Lima pero tú vives en Lima sí, yo trabajo en Lima para este, le he ayudado a mi papá también le he ayudado a mi papá o sea, tú has venido temporalmente acá sí, recién llegué sí, recién llegué y ahora que ha fallecido tu padre regresas a Lima no creo que ya, no voy a regresar ¿tienen chacra acá? no, no tienen nada, no tienen ni casa, nada su casa se los ha llevado el agua ¿de dónde son ustedes? nosotros vamos de abajo no, ¿de dónde son? ¿de Cajamarca? ¿de acá? Chipe ¿de Chipe? por ahí ha nacido mi papá no, pero ustedes ¿no tienen de dónde? ¿no tienen familia? ¿en algún sitio tienen familia? sí, sí ¿dónde tienen familia? acá tengo familia ¿acá mismo? sí, acá mismo vive su hermano de su papá de acá ¿tú tienes parientes mayores de edad contigo acá? sí, sí ¿sí? sí ¿quién es su familia? nosotros yo soy su prima ¿tú eres su tía? prima ¿tú eres su prima? sí ¿tú sí vives acá? sí, yo sí vivo acá entonces mientras van a vivir juntos yo creo que sí entonces vamos a apoyarlos para que para que terminen sus estudios pues ¿no? sí ¿ya? salud ya cálmate ¿cómo te llamas? Hilbert Chequilán Hilbert Chequilán Chequilán ya señora apuye sí sí apuye por la madrugada ha pedido la reubicación de esas familias que han tenido pues sus viviendas en la ribera de los ríos el río Unzapa es el que se desbordó producto de las constantes lluvias que se han registrado en estas últimas semanas ahora ingresa al centro de salud donde se recibe también la atención necesaria de las personas que lo necesitan sobre todo por problemas estomacales ya perdón va a salir va a salir La beneficencia pública de parafoto La beneficencia pública de parafoto